El Es, Elohim, Dios Fuerte, el Helión, el Dios Altísimo, Adonai, el Señor, el Shaddai, Señor Dios Todopoderoso, el Olam, el Dios Eterno, el Dios del Universo, El Es, el Yireh, el Provedor, el Shiloh, el Pacificador, el Rafah, el Señor que sana, el Nisi, el Señor es mi estandarte, Cana, celoso, el Mecadesh, el Señor que te santifica, Él es una estrella, el Cetro de Israel, el que uno es, es el Profeta al que oiremos, el Capitán del Ejército del Señor, el Shalot, el Señor de Paz, el Sebaot, el Señor de los Ejércitos, la Roca de mi salvación, Él es la luz de la mañana cuando sale el sol, Él es una mañana sin nubes, Él es el Intercesor, el Mediador por el que clamo, el Ungido, mi Roca y mi Redentor, Él es aquel que fue abandonado, comparado a un gusano y no hombre, el Rafah, el Señor es mi Pastor, mi Restaurador, el Rey de Gloria, el que es Rey para siempre, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, la Roca que es más alta que yo, un extraño para sus hermanos y desconocido para los hijos de su madre, y por eso es una Roca de Refugio, Él es como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra, mi escudo, Rey y Sacerdote según el orden de Melquisede, un amigo que ama en todo tiempo y un hermano en tiempos de angustia, Él es como un ungüento derramado, un manojo de mirra, un racimo de flores de aleña, señalado entre diez mil, es todo codiciable, mi amado y mi amigo, Él es Kadosh, Santo, un santuario, Hijo nocendado, Aminable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz, Él es fortaleza para los pobres, una corona de gloria y adema de hermosura arremonente, una piedra probada, angular, preciosa para el que creyere, Él es como arroyos de agua en tierra seca, el Rey en toda su hermosura, el que me guía, el Dios eterno, el escogido, en quien se complace mi alma, un pacto para el pueblo, una luz a los gentiles, glorioso, el Santo de Israel, Él es, varón de dolores, despreciado, rechazado, golpeado, herido, llevó el pecado de muchos, Dios, mi porción, mi hacedor, el Dios de toda la tierra, el Redentor, el Poderoso, mi médico, el Siqueno, mi justicia, mi lugar de descanso, el Shaman, el Señor que está allí, Él es, el Príncipe de Príncipes, el Mesías, el que da el rescate por la adúltera y perdona su maldad, el que declara, tú eres mía, la esperanza de Israel, el león que ruge, el que hace poseer a los extranjeros en neguer, Él es, aquel que atraviesa el valle de muerte por tres días y tres noches, sus salidas son desde el principio hasta la eternidad, el que te hace andar en las alturas, el que se goza de ti con alegría, el que hace temblar la tierra, Rey sobre toda la tierra, fuego purificador, jabón de lavadores, sol de justicia, Él es, Jesús, Jesús, Yeshua, Dios salva, Emanuel, Dios con nosotros, Rey de los judíos, manso, humilde, el Cristo, Mashiach, ungido, la roca, el profeta de Nazaret, Él es, traicionado, burlado, crucificado, el Santo de Dios, mi hermano, la gloria de tu pueblo Israel, el Señor del Shabbat, mi sanador, profeta, poderoso en obras y palabras, Él es, la palabra que estaba con Dios y que era Dios, el verbo que se hizo carne, el cordero de Dios, mi maestro, el pan de vida, mi comida y mi bebida, la puerta de las ovejas, el buen pastor que dio su vida, la resurrección, el grano de trigo, mi ejemplo, Él es, el camino, la verdad y la vida, azotado, coronado con espinas, crucificado como Rey de los judíos, Dios, exaltado, glorificado, ungido, un príncipe y un salvador, Él es, Señor de todos, el propiciatorio, el primogénito entre muchos hermanos, sobre todo, Dios bendito por los siglos, el libertador, Señor de muertos y de vivos, siervo de la circuncisión, Él es, mi sabiduría, justicia, santificación y mi redención, el fundamento, el cordero de la pascua, pesa, la primicia de la resurrección, Él es, el postrera da, la imagen de Dios, el que todo lo llena en todo, mi paz, un siervo que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de una cruz, Él es, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, el creador de todas las cosas, la cabeza del cuerpo, la iglesia, la cabeza de todo principado y potestad, mi todo en todo, mi esperanza, Dios manifestado en carne, Él es, el mediador, el gran Dios y nuestro salvador, obediente, su trono es por los siglos de los siglos, el sustentador de todas las cosas, el mismo ayer, hoy y por los siglos, el pastor de las ovejas, Él es, el ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, el sumo sacerdote, el intercesor, el pacto renovado con la casa de Israel y la casa de Judá, el autor y consumador de la fe, Él es, mi ayudador, un cordero sin mancha, la piedra angular y preciosa, el príncipe de los pastores que aparecerá de nuevo, el lucero del día, mi salvador, la palabra de vida, Él es, el salvador del mundo, el Dios verdadero, el abogado, el príncipe de los reyes de la tierra, el todopoderoso, el que es y el que era y que ha de venir, el principio y el fin, el alfa y la omega, Él es, el primero y el último, el que vive, el árbol de la vida, el maná escondido, el testigo fiel y verdadero, el abogado, Él es, el león de la tribu de Judá, Él es, el cordero que fue inmediato, Él es, fiel y verdadero, Él es, la palabra de Dios, Él es, el rey de reyes y señor de señores, Él es, el templo que agregaremos, Él es, la estrella resplandeciente de la mañana, Él es, Jesús, Jesús, Yeshua.